Alucinante, no utilices exchange fuera de España o fuera de Europa. Es por tu bien. Es por tu seguridad. No es por control. No. Es por tu bien y por tu seguridad. Ahora lo vamos a ver. En fin, he fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito. Y esto era lo que decía Michael Jordan. ¡Guau! Creo que eso nos lo tenemos que aplicar todos, sobre todo en momentos en los cuales... ¡Ay! ¡Cómo aprietan! Pero de todo sale uno. Y como digo siempre, mientras haya un contrato, hay vida. Comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Ahora vamos a ir al sorteo. Pero primero, la Unión Europea vierte los riesgos de las criptomonedas offshore bajo el reglamento MICA. Claro, ellos llaman offshore a todo lo que no esté en la Unión Europea. Pero es que Singapur, Australia, Hong Kong... Hay 20.000 jurisdicciones que no son offshore y que no van a estar bajo la ley MICA. O pensáis que Coinbase en Estados Unidos, Coinbase.us, va a estar bajo la ley MICA. Pero ¿estamos tontos o qué? O sea, cualquier exchange de Latinoamérica va a estar bajo la ley MICA. O sea, africano, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad, en serio. ¿Canadienses van a estar bajo la límite? ¿Pero estamos tontos? En fin, eso es lo que nos quieren o lo que quieren hacer creer, bueno, pues evidentemente a la gran mayoría que es la que está ahí fuera. Esperando decir, bueno, qué hacen o qué no hacen. Y bueno, pues metiendo su dinero en Binance y cosas así. Y bueno, luego ya cada uno que decida lo que quiere hacer, evidentemente. Pero eso de que por tu seguridad, esto es como el radar, ¿no? El radar de la carretera A60. Por tu seguridad vamos a poner aquí un radar. No es por... Es por seguridad. En fin, cada uno que haga lo que le salga al mino y haga lo que crea conveniente con su dinero, ponga donde quiera porque, bueno, al final es lo que cuenta. Bien, ¿qué pasa con el mercado? ¿Qué pasa con la dominancia del USDT? Bueno, pues lo que dijimos ayer ya está cumpliéndose, ya está ahí. Ahora vamos a ver los puntos de parada de Bitcoin. Y oye, alucina, alucino y alucinante. ¿Por qué? Jodó. Porque la gente está empezando a hablar de 30.000, de 40.000 y estamos en 63.287. Es acojonante cómo mola ganar visualizaciones, aunque no se tenga ni puta idea de lo que se dice. Es flipante. Pero flipante. En fin. Señores, señores. Hace dos días yo era subnormal porque seguía diciendo que iríamos a por el gap. Ahora, soy subnormal seguramente porque digo que no vamos a ir a 40. Yo no sé, de verdad, lo que piensan algunos, donde van, donde viven, donde conviven, donde hacen sus análisis, donde hacen sus cosas, donde, yo qué sé, donde han estudiado la EGB. Si es que la han estudiado. Pero vamos, sigo diciendo. Ahora, estamos en 63.288. Vale. Nuestro gap está en la zona de, vamos a dejarlo en 59. Es decir, 4.000 pavetes más abajo. Creo, creo, primero, que antes de decir que nos vamos to the moon, hay que pasar la zona de 72, como ya hemos dicho varias veces. Y antes de decir, siquiera, siquiera, que vamos a ir a estos cierres de aquí abajo en 54, primero tendremos que pasar a otras zonas de soporte. Digo, eh, no sé, llamarme loco. Llamarme loco. Vale. Si nos ponemos en Bitcoin en diario, y ahora vamos a hacer el sorteo, y yo digo, del último impulso alcista, ¿dónde podríamos llegar abajo? Y nos dice 46.000. Bueno, te lo podría comprar. Te lo podría comprar siempre y cuando rompamos ese soporte. ¿Vale? Ya está. No porque, ah, se me ha ocurrido. No. No, y de hecho esta zona la tengo marcada de veces anteriores. Pero primero, antes de decir, oye, podemos llegar aquí, tendremos que romper esa zona. Digo, eh, antes de llegar y decir, vamos a llegar a los 56, ¿tendremos que romper la zona de soporte en la que estamos? Digo, no sé, a lo mejor el raro soy yo, que a veces un poco sí lo soy. Además, fijaros, mi apuesta, es decir, mojate, que no, mojate. ¿Dónde crees que vamos a ir? Yo creo que vamos a ir a zonas muy parecidas a este movimiento que hubo aquí. Mínimos de 56 y, bueno, cierres en la zona de 58. Lo que sería cerrar el gap. ¿Por qué? Porque además tenemos una estructura de un hombro cabeza y un hombro derecho que tiene que desarrollar invertido muy bonitos que nos llevarían a la zona que estamos buscando. Si lo vemos en semanal, bueno, yo creo que se ve bastante claro. ¿Vale? Pero, además, también en semanal tendríamos que ver, y ahora vamos al sorteo, insisto, que tenemos una línea de tendencia muy antigua, que ya la perdimos, que hemos hecho un pullback y que hará, bueno, pues de momento estamos retrocediendo y ya veremos hasta dónde. ¿Bien? Dicho esto, lo hago antes del sorteo para que, bueno, pues por lo menos no lo perdáis. Ahora vamos a estudiar las medias móviles a ver qué nos están diciendo. En diario, la de 50 de momento hace de soporte. Y vamos a estudiar este canal, a ver qué cosas tienen que pasar primero, antes de irnos a la mierda. ¿Vale? Venga. ¡Sorteo! ¡Vamos a él! Vamos a cargar la página. A ver... Si soy capaz, porque yo también tengo una tarita por ahí tremenda. Aquí está. Venga. Vamos a cargar los comentarios. ¡Tachán, tachán, tachán! Tiri, tiri, tiri. Vale. Vamos a ganadores. Hemos dicho que vamos a sortear 10. 10 bonus de 40. Dolarcillos, igual que ayer. Mañana, por la mañana, igual. Vídeo de la mañana, comentarios. Vídeo de la tarde, sorteo de otros. 10. Joder, estamos que lo partimos. Madre mía. Venga. Bueno, pues ponemos a 10 ganadores y 3 suplentes. Os vuelvo a decir. Para reclamar vuestro premio, me tenéis que mandar un email. Si no me mandáis el email, el premio no está reclamado. Me puedes mandar un WhatsApp. Me puedes mandar un mensaje privado. Que da igual. Si tú no me envías un email, yo no te voy a dar tu premio. ¿Vale? Ya está. Tan sencillo como eso. Venga. Confirma. Aquí están todos los comentarios. Vamos a darle a comenzar para papá. 150 comentarios entre pitos y flautas. Un poquito de pitos y un poquito de flautas. 8, 6, 5. Venga. A ver quién son los ganadores de los 10. 10. Madre mía. Qué locura. ¡Bum! Bueno, Gabriel Sandoval, el que decía que no le tocaba nada. Vaya flor en el culo estás teniendo últimamente. Jordi creo que también. Sofía Ricci. Me parece que esto es un bot. Alejandro. Mira, Alejandro, te ha tocado. Gorka. Bien. Joder, Enric. Madre mía. Otro bueno. Uy, Carlitos Slava también. Patti Largo. Que pídele, pídele al mundo. Y ahora Adida. Alex Ayan, creo. No sé si ahí da esto. Es bot o no es bot. Choose Deer. Y Roldan Tate. Vale, bueno. Aquí estáis. Bueno, los que estáis de reserva. Vale, entonces. Los que os ha tocado. Vale, los que os ha tocado. No pasa nada. Me enviáis un email. Enviáis un email a. CryptoNewsTV.com Que es el email del canal. Lo tenéis de todas formas en la descripción. O. Cursos.com Arroba. CryptoSharks.pro .pro CryptoSharks.pro Y. Os envío el vuestro código. Cada uno os podré decir que os identifiquéis de alguna forma. Si no conozco vuestro email, aunque de la mayoría, yo creo que de muchos de vuestros sí lo conozco. Pero bueno, lo dicho, ¿vale? Reclamar vuestros premios porque si no, se los tenemos que dar a otro. Bien, visto esto, volvemos otra vez a nuestra pantallita para ver las medias móviles. De momento, en diario, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hemos llegado a la parte superior del canal que estábamos llevando. ¿Vale? Punto pelota. Estamos en la media móvil de 50. Hemos perdido la de 100. Hemos perdido la de 20. Todavía no la hemos perdido ni siquiera. Tenemos una zona de soporte importante que es este pico que se hizo aquí, que fue una resistencia. La resistencia inmediata que tenemos. Que fue el que teníamos. Ahora es un soporte. Fijaros que cuando esta zona... Vamos a poner aquí su línea. En diario. Fijaros que cuando esta zona la pasamos, la hemos retesteado. Una, dos, tres veces como zona. Inclusive aquí como zona, cuatro, hemos hecho un doble techito y nos venimos abajo. De momento, el doble techo acaba de cumplir. Punto. ¿Por qué? Porque viene al inicio. ¿De dónde parte? Uno, dos, vuelvo al inicio. Ya está. A partir de aquí vamos a ver qué decide el mercado. Aún así, en la zona del 50% del canal... Bueno, vamos a dejar esa línea para no confundirnos. En la zona del 50% del canal, ahora mismo, está la media de 200. Media móvil de 200. Media súper importante en diario. Bueno, pues no es posible, pregunto, que podamos caer a la zona de 61.300, que es el 50% del canal. Inclusive con alguna vela posterior que recupere y cierre, perdemos y luego en el retest, a los dos días o tres, de perder la media de 200, retesteo, recupero y me voy arriba. Podría ser perfectísimamente. Perfectísimamente. Aquí tenemos una zona muy clara, que puede ser un hombro. Aquí tenemos otra zona muy clara, que puede ser una cabeza. Y si hiciéramos un movimiento de ese tipo, podríamos tener una zona muy clara, donde puede ser un segundo hombro. Esto evidentemente es un puzzle, es una paja mental, ni más ni menos, pero que puede cumplirse. Y que con las configuraciones que tenemos ahora mismo, pueden cumplirse perfectamente. Ahora mismo el objetivo de caer no es ir a 30, no es ir a 40, no es ir a nada. Es de este momento probar soportes. Ya está. Que hemos visto mil veces que Bitcoin los soportes los pierde como a mantequilla. Sí. Esta vela de diario, por ejemplo, es súper. Pero dice muchas cosas. Esta zona evidentemente nos dice más. La recuperación de esta zona nos dice más todavía. Fijaros cómo perdimos la media de 200 si la recuperamos. Ahora podemos volver a perderla y recuperarla. O ni siquiera llegar a ella. Cuidado con lo que estamos diciendo muchas veces. Guau, que es tremendo. Mientras no se pierdan esas zonas, no vamos a ningún lado. ¿Vale? Bien. Fijaros cómo esta zona que hemos estado siguiendo. Resistencia. Resistencia. Soporte. 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 Al cierre, de momento, no se ha perdido. Hemos venido a tocar la línea que teníamos perfecta, clavadita, de esta mecha que había aquí. ¿Vale? Si no vamos a cuatro horas, ¿vale? Entenderemos mejor por qué está esta línea puesta aquí. No está por casualidad. ¿Vale? Pasamos, retesteamos, pasamos, retesteamos. ¿Sí? Y ahí justo ha venido a parar ahí y empezará a rebotar. Ahora, ¿qué pasa? Que toda esta zona verde es una zona de resistencia. ¿Pasará arriba? ¿No pasará arriba? Dependiendo de eso, pues el mercado, bueno, podrá recuperarse. Tendrá que pasar, retestear, seguir. O, si no puede, ya sabemos que volvemos a buscar a más abajo. Tiene que relajar un poquito R6, sobre todo en una hora. Mirad el diente de sierra. Caigo abajo, recupero, vuelvo a caer abajo. Mirad los mínimos. Pim, pam. Si vuelvo a hacer lo mismo o algo parecido, nos iremos con los cierres a la zona de 62,400 o inclusive más abajo. Ya iremos viendo pasito a pasito, pero esto es paso a paso. De verdad, las locuras de nos vamos a 30, nos vamos a 40. Joder, si todavía ni siquiera hemos perdido los 60. Pero estamos locos. En serio, de verdad. ¿Eso es vuestra bola de cristal? No sé, yo soy más de paso a paso. Ya iremos viendo. Importante, vale, si no vamos a dar R6 de una hora, los que estéis en un corto espacio de tiempo, podemos marcarnos. Vamos a ir desde aquí. Tenemos una línea de tendencia. A ver, ahí. Que tenemos que romper en una hora. Si nos vamos, vamos a quitarla para que la veáis. Para tenerlas muy en cuenta. Si nos vamos a 4 horas, bueno, pues tenemos una que es bastante. Está bastante más arriba. Que sería esta. Yo me decantaría más por esta. Es una zona. Aquí una falsa salida y me voy para abajo. La que habría que superar. Y evidentemente, si nos vamos a diario, la cosa cambia bastante. ¿Por qué? Porque tenemos una línea de tendencia descendente que rompimos. O sea, el aspecto es mucho más positivo. Y fijaros como el venir a apoyarnos a esta línea de tendencia justo y con una acción del precio importante en una zona, zona, ¿vale? No en punto exacto. ¿Vale? Que es este máximo que hizo aquí. Cuando luego cayó y fue a la alza. Bueno, pues vemos que este hombro cabeza, hombro que hay aquí está cumpliendo. Más o menos hay una zona de confluencia en la cual podríamos parar. Podríamos parar. ¿Y con qué coincidiría? Acierres. Acierres, ¿vale? Pues coincidiría con esta zona que hay aquí más o menos. ¿Vale? La zona de los 61.300 aproximadamente de la cual hemos hablado antes. A partir de aquí, bueno, pues ya iremos viendo. Pero de momento son zonas de parada. Igual que teníamos esta zona de soporte que ha sido una zona de parada. De parada. Punto. No quiere decir que paremos ahí. Pero de momento es de parada. La siguiente zona ya sería una zona previa a ir a por el cierre de ese gap. ¿Sí? Bien. Seguimos. Vamos al Total Market porque el Total Market de momento está en una zona muy similar. Una zona de posibles soportes. Una zona un poquito más amplia porque afecta mucho a más criptomonedas. Y, bueno, tiene pinta de ir a perderlo por en favor de toda esta zona que tenemos aquí. De estas dos líneas que tenemos. Que ya lo visitamos en esta zona. Zona de hombro. Ya lo pasamos a esta zona. Zona de cabeza. Y si venimos aquí y hacemos un hombro pues ya veremos a ver cómo se cumple en Bitcoin. Dicho esto, la dominancia de Bitcoin vuelve a subir. Otra vez. Debe de subir. Buscando la zona que buscamos. ¿Qué zona buscamos? Pues ahí está bastante clara, ¿no? Yo creo que está bastante, bastante clara la zona que buscamos. 50 y 7, 30 aproximadamente. Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Zona de confluencia. ¿Por qué? Porque viene de largo. Venimos desde inicio del Bullrun del año 17. Bueno, empezó un poquito antes, pero en este caso, realmente el Bullrun fue aquí. Inicio del Bullrun del año 21. Pues inicio del Bullrun del año 24. Creo que tiene bastante pinta de que puede tocar más o menos por ahí. Llamarme loco, pero yo es lo que veo. Dicho esto, ¿qué pasa con el dólar index? Pues que está rebotando y eso no nos favorece mucho. Eso más bien a cualquier par de cualquier valor le perjudica. Por otra parte, la presión de los cortos de Bitcoin en futuros. ¿Vale? Los cortos en general, aquí están bajando, 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 bajando hasta la presión. Cada vez hay menos presión. ¿Por qué? Porque baja el precio y evidentemente, si el precio está bajando y está bajando nada aquí un poquito, que ha bajado, tampoco ha bajado nada de otro mundo. Por cierto, que no lo hemos medido. O sea, es que llevamos desde este pico máximo que hizo aquí hasta este pico mínimo ha sido un 11%. Una bajadita normal. Esta fue bastante más gorda y no nos estábamos muriendo. Pero bueno, volvamos aquí. De momento sigue bajando. Vamos a ver qué tal se pelea otra vez con la zona del 50% del canal, de la cual ha rebotado una y dos veces. Pim, pim, pim. ¿Vale? Bien, esto en cuanto a Bitcoin y vamos a las altcoins. ¿Qué pasa con las queridas altcoins? Bueno, tenemos los fondos del CME que están bastante bien. Bueno, decíamos que podíamos bajar hasta más o menos esta zona con un 7% de caída. Fijaros que de momento ha sido un 2,61, aproximadamente un poquito menos en Bitcoin. Ya está. No hay tampoco mucho más que hablar. Venga, vamos por cambio, por pérdidas. Las altcoins siguen ensangrando. Si ayer lo dijo, ya había alguno que decía ¡Ay, no me digas que van a perder más las altcoins! Pues claro, si Bitcoin pierde, las altcoins pierden más. Lo que más pierde son los fondos de Bitcoin. HDX un 16, TRB otro 16%, si dentro de esa zona de compra que teníamos marcada. Evidentemente, si la pierde, pues mejor. Amfi, también un 12,18%. Debería ir a buscar de momento esa zona de suelo de los 3,41 de este cierre. Lo ha buscado y parece que quiere hacer algo, pero bueno, ahora mismo está todo muy inestable. Hacer cualquier análisis en una zona tan inestable es complicado. Ordi debería volver a buscar, a probar esa zona de soporte. Melos, 11%. Yo creo que está dando una oportunidad buena otra vez de entrada. Que bueno, creo que más o menos en la zona de los 0,0,1,1. Debería de ser, o sea, lo que sería... Vamos a ver. Pero esto va a depender de Bitcoin, no depende de nadie más. Esta zona de apoyos, con esta zona de resistencia, debería ser la zona que busque. Library Decades, EOS, Hike, 10%. Trevendo, SIS. 10% sufriendo un montón, a mínimos históricos. Se nos va RUNE. Bueno, estas sufren bastante menos, están un poquito mejor posicionadas. Seguimos teniendo como pasa en NACA, como pasa en MUCAS. Esa ya nos dijo, nos lo dijo Sergio en la comunidad y lo vio muy, muy bien. Este hombro, cabeza y hombro que ha hecho pullback y, bueno, pues se nos viene para abajo. Cuidado, ¿vale? Hasta donde puedan llegar. Simplemente liquidez, lo decimos siempre, guardarla para estas cosas. Pero como no hacemos caso, pues pasa lo que pasa. Yo muchas veces no me hago caso a mí mismo y yo también soy el primero que comete un montón de errores. Pepe cayendo, Cava cayendo también un 9%, sufriendo bastante más. Alvinar como esa zona de mínimos. Vamos a, aquí. Esta zona de mínimos, mínimo, mínimo, mínimo. Es la que tiene pinta de ir a buscar. Spellarpa, bueno, es que tenemos aquí los monitos de Ape, Alice, Básica Tension Token. Hay un montón. Sushi, 7,78. Hay muchas pérdidas. YARMY. Fijaos que a YARMY le teníamos un camino preparado ahí. Venga, ya. Y lo iba siguiendo bastante bien, pero no me ha leído. No me ha leído. En fin, es lo que hay. El mercado es así. El mercado hace lo que quiera hacer el mercado, no lo que quiera hacer nosotros. Alguien ha puesto hoy un comentario al respecto y efectivamente no es cuestión ni de animar al mercado ni de dar a la red, de la opción. ¿Qué más tenemos por aquí? Así, bueno, pues un montón. Vamos a ir a la parte positiva, a ver si hubiera algo. ¡Ay, Dios mío! Sí que hay algo. SMR sigue subiendo. Increíble. Tercer día consecutivo, bueno, después de la opción histórica, que se recupera CR. V, un 8.47, también. Esta mañana estaba bien y bueno, pues sigue bien, curiosamente. Ayod, 5.64, pullback, intenta ir al alza, se está desinflando, ya veremos a ver cómo acaba. Acero, Naka, Nakamoto Games. De momento, en la zona que tenemos marcado de soporte, no es porque sea algo raro inventado, no, no, es que este pico que tenemos aquí, estos pivotes, nos hacen, en este caso, el verde ya no está haciendo de soporte. Vamos a ver si lo pierde o no lo pierde, en favor de tal. En este caso, tenemos una estructura con una zona de hombro, una zona de cabeza y otra zona de segundo hombro. Vuelta, pullback y bueno, de momento está cumpliendo con el objetivo. ¿Por qué cumpliendo con el objetivo? Pues porque lo que hacemos es medir, bueno, pues más o menos desde esta zona, nos vamos al hombro, a los cierres, y decimos, bueno, pues la línea roja que tenemos aquí marcada, en los 0.67, debería ser la parada. Y yo decía, hacer una compra más o menos de la zona, otra zona, otra compra de la zona intermediaria, un poquito por la zona de los 70, a partir de 71, a partir de ahí, 1, 2 y 3, picadora de molinéis, y vuelta a la alta. Eso es lo que creo que puede ser un buen movimiento. Me puedo equivocar, evidentemente, como siempre. A, B, HNT, la volatilidad, 1.11, bueno, Nexo, un 1%, se mantiene siempre ahí muy estable. TIA, un 0.80, poca cosa, hasta los prisiones se mantienen a cero, increíble. En fin, bueno, esto es lo que tenemos, esta es la realidad del mercado, Bitcoin cae, el resto se hunde, y esto es así, si no lo aceptas y no lo admites, da igual, porque el mercado va a seguir haciendo lo que quiera conveniente. Vamos a terminar con Bitcoin, de momento, esa vela en diario está aguantando esa zona, si lo vemos en 4 horas, bueno, pues ha recuperado, hemos cerrado ya la vela de 4 horas en la que estábamos, acaba de abrir una nueva, importante, lo que hagan las dos próximas velas de 4 horas, van a definir muy mucho, hasta donde podamos caer. Personalmente, de momento, creo que estamos en una zona de parada, para posteriormente cerrar ese gap que tenemos pendiente y volver al trabajo, ni más ni menos. Estrategia, ir comprando la caída, básicamente, yo, llamarme, no sé, lo que queráis, pero es que voy cada mil dólares haciendo una comprita y a la vuelta nos veremos. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe. Reclamar vuestro pedido, premio, chao, chao. teину, chao, chao, chao. chao, chao. CC por Antarctica Films Argentina